85 fotografías dieron vida a la primera exposición urbana de la agrupación local Fotografía Activa Concepción. En plena diagonal estas imágenes capturaron la mirada de los penquistas. Esta es nuestra primera exposición, se llama Tendedero, la hemos denominado Exposición Urbana. Como se ve, la idea es colgar las fotos con perro para que los transeúntes vean el arte que nosotros hacemos. Son 85 fotografías ahora en estos minutos exponiéndose. Iniciativa que a través de su página en Facebook ya han logrado tener casi 760 miembros, pese a que llevan seis meses en funcionamiento, sus seguidores quieren entregar un poco de cultura gratuita a la ciudad. Falta algún espacio que sea dedicado y que sea más céntrico para que la gente concurra y sobre todo si es gratuito. A la gente obviamente le va a molestar cuando les colocan algún valor, cuando están pagando por la cultura. A la gente le gusta la cultura gratuita y divertida. Aseguran que las personas se agradecen estas ideas innovadoras y que de una forma tan sencilla les entreguen un panorama agradable al transitar. Bueno, la muerte para nosotros es importante porque más que un proyecto personal, es algo para la gente. Es un regalo que le queremos dar a toda la gente que nos visita, generalmente a transeúntes, gente invitada. La idea de esta agrupación es continuar desarrollando actividades e incluir también a la comunidad.